Se postrarán ante ti, Señor, todos los pueblos de la tierra, every nation upon the earth, we'll adore you, Lord. Se postrarán ante ti, Señor, todos los pueblos de la tierra, every nation upon the earth, we'll adore you, Lord. Dios mío, confía tu juicio al Rey, tu justicia al Hijo de Reyes, hará que rija a tu pueblo con justicia, a tus humildes con rectitud. Se postrarán ante ti, Señor, todos los pueblos de la tierra, every nation upon the earth, we'll adore you, Lord. Justice shall flower in his days, peace will reign till the moon be no more, may he rule from sea to sea, and from the river to the ends of the earth. Se postrarán ante ti, Señor, todos los pueblos de la tierra, every nation upon the earth, we'll adore you, Lord. Que los reyes de Tarsis y de las islas le paguen tributo, que los reyes de Sabá y de Arabia le ofrezcan sus dones, que se postren ante todos los reyes y que todos los pueblos le sirvan. Se postrarán ante ti, Señor, todos los pueblos de la tierra, every nation upon the earth, we'll adore you, Lord.